La compañía de bomberos de Trujillo, salvadora número 26, recibirá cerca de 120.000 soles como parte de la asignación mensual que la comuna provincial dejó de transferirle desde el año 2019. Así lo confirmó el jefe de la tercera comandancia departamental, brigadier Helqui Gómez. También indicó que en los próximos meses, el gobierno regional cristalizaría la adquisición de equipos de protección para los hombres de rojo. El último desembolso ha sido en el 2019 y de ahí vino la pandemia. Entonces hubieron otras prioridades y eso se ha retrasado. Hemos logrado con el alcalde que está ahorita de licencia, ya está por cristalizarse en estos días un desembolso de 120.000 soles para la compañía de bomberos Trujillo 26, que es parte de este marco de cooperación que tiene a través del patronato La Salvadora 26 con el municipio de Trujillo. Eso está por cristalizarse y esto es algo a cuenta de lo que se está restando en estos tres años que venimos ya prácticamente. ¿Cuál es la asignación mensual? 10.000 soles mensuales. 10.000 soles mensuales. Refirió la necesidad de la renovación de los vehículos y maquinaria de las 15 compañías de bomberos que existen en La Libertad, con un promedio de 1.400 agentes. Ante ello, hizo un llamado a las autoridades para tomar una decisión política y mejorar la logística de una forma sostenida. Se necesitan camiones, si no son nuevos o va a demorar que el Estado pueda programar presupuestos de repente mayores para poder adquisir camiones nuevos, entonces vamos por los camiones de segunda que se venden en el mercado, vamos por las ambulancias de segunda con 8.000, 9.000, 10.000 kilómetros y que son asequibles y esto se puede lograr a través del patronato de cada compañía de bomberos, la comunidad organizada, sus autoridades. Se necesita también equipo de protección personal, uno por persona. Si estamos hablando de 1.400 bomberos en La Libertad, y yo les digo que no llegamos ni a 140 equipos, entonces estamos al 10% de lo que realmente se necesita en cada cuartel. Resaltó la iniciativa para recolectar fondos en la compañía de Pacasmayo, donde se logró recaudar 150.000 soles para la compra de un vehículo. Dijo que ello se podría replicar en cuatro distritos de Trujillo.